de las últimas horas, una fue hallada sin vida en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, la fallecía tenía ocho meses de embarazo. Qué triste, el cuerpo tenía huellas de violencia y estaba en descomposición, según el reporte forense, la mujer salió de su vivienda hace dos semanas para realizarse exámenes y control de rutina. Las autoridades investigan este caso de violencia de género que se han multiplicado en lo que va de este 2020 y dejan a decenas de niños sin el calor y el amor de sus madres, y en muchas ocasiones al cuidado de terceros. Es una situación preocupante ya que las familias quedan sumidas en la tristeza y el desamparo, no sólo del Estado, sino también de la sociedad en su conjunto y de la justicia que poco hace para protegerlas. Y justamente el asesinato de la mujer embarazada ha generado conmoción en Santo Domingo de Los Áchilas. El cadáver tenía signos de violencia y de tortura. Gustavo Merino está en esa provincia para ampliarnos la información de este trágico suceso. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿se ha determinado ya cuál es el móvil de este horrendo crimen? Buenas noches. Todo hace presumir que se trata de un femicidio, pero se está esperando los resultados oficiales del examen forense que determine cuál es la verdadera causa. Existe conmoción aquí en Santo Domingo y a nivel nacional por las causas en las que se encontró el cadáver de esta mujer de 37 años que estaba con ocho meses de gestación. Ahora mismo nos encontramos en el sector de Maguat, en el barrio de Maguat, donde familiares están esperando que llegue el cuerpo de Liliana y también pues vecinos se han acercado a este sector para mostrar su solidaridad a este macabro crimen. Realmente las circunstancias en las que se ha desarrollado asusta y causa temor a la gente de Santo Domingo, pese a que este sería el segundo caso de femicidio en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, de acuerdo a la información proporcionada por la Policía Nacional en este 2020. Pero en principio, conozcamos cómo se dieron estos detalles. Aquí el informe. Tras 12 días desaparecida, fue hallado el cuerpo sin vida de Cristina Balcázar la tarde de este 7 de diciembre. La mujer de 37 años de edad tenía ocho meses de embarazo. Había sido vista por última vez el pasado 25 de noviembre cuando había salido para una cita médica. En días anteriores, nuestro medio de comunicación había entrevistado a los familiares de Cristina y en ese momento aún conservaban las esperanzas de poder encontrar a su familiar sana y salva. Y ya me fue anoche a todas las clínicas que pude, a los hospitales, no tienen ningún registro a como es de mi hermana. Lo único que no me he ido y me da miedo decirlo, pero no me he ido yo a la morgue. Yo sí no me he ido porque tengo, o sea, si quisiera sacar de la duda, pero me da miedo, pero yo sé que no está ahí tampoco. Edison Padilla, comandante de policía de Santo Domingo de Los Áchilas, expuso que el cuerpo fue hallado por una persona de un terreno mientras estaba realizando trabajos de agrícola. Acudieron al lugar y se percataron que efectivamente se trataba de la ciudadana. Padilla expone que este es un crimen que no es común en Santo Domingo y que se tienen que hacer las investigaciones correspondientes en el caso. En un principio la chica estaba maniatada de pies y manos. El procedimiento ya es en la autopsia correspondiente. Nos indicará si es que recibió golpes o le hicieron algún tipo de herida más. Todos los días en los que estuvo desaparecida Cristina no hubo ningún tipo de llamado para extorsionar a los familiares. El deceso de Cristina se une a las más de 117 víctimas entre femicidios, infantofemicidios y transfemicidios, de los que va en el transcurso del 2020. Rosa Arciniegas. Liliana Balcazar desapareció este 25 de noviembre y fueron 12 días de búsqueda incesante de parte de los familiares y vecinos de esta joven de 37 años. Pero ¿en qué circunstancias se encontró el cadáver el día de ayer? Estamos con la tía de Liliana, la señora Jacqueline León. Doña Jacqueline, cuéntenos cómo es que encontraron este cadáver el día de ayer. Este se le encontró en una posición boca abajo, parece que ha sido maniatada. Las manos y los pies, la soga le pasaba por la barriguita. En posición, como ya le dije, boca abajo, la barriguita virada. Parece que también ha tenido, le han querido quemar. Su carita está desfigurada. Eso es lo que nos pudieron decir ahora en estos momentos mi sobrino. Incluso dicen que cavaron un hueco. Sí, pensaban enterrarla, pero parece que algo pasaron ahí, se asustaron y dejaron el cuerpo ahí visible. Porque si la enterraban, hasta la vez no hubiéramos sabido de ella. Doña Jacqueline, ¿qué es lo que piden ahora ustedes? Nosotros queremos justicia y que las leyes sigan, avancen, que esto no se quede. Que como en el principio, todo fue una investigación lenta, ahora ya está todo a la mano. Ya se sabe lo que le ha pasado. Ahora sí queremos justicia para Liliana, no solamente para ella. Puede pasar también a cualquiera de nuestros otros familiares. ¿Se tiene alguna sospecha? No, todavía no nos han dicho las investigaciones de quién se sospecha. Muy bien, se está esperando que en los próximos minutos ya se traigan los restos de Liliana a la casa, a su domicilio, en donde nos encontramos y se tengan también los resultados del examen forense. Esta es la información que tenemos hasta el momento. El momento, el día de mañana, a las 10 de la mañana, se va a realizar el sepelio de Liliana Balcázar, quien fue asesinada junto a su hija en un horrendo crimen en la provincia de Santo Domingo, Los Ángeles. Pero, ¿cuáles son las repercusiones? ¿Cuáles son los daños colaterales que tiene este tipo de crímenes, de femicidios? Retornamos a Guayaquil para que nos cuenten más detalles.